¡Los vamos! ¡Nos estrenamos! Se lleva un poquito más a la derecha, Caporade. ¡Los vamos, estamos saliendo por el程ado, a la Sierra de Madrid,-Los vamos, Llegamos a la Sierra de Madrid, y vamos a la Vereda, a la Simba, la Vereda, la Vereda, Caporade, con la Vereda, por la Mandana, y con la Costa, y si no, llegamos, ya nos estamos despidos con los animales. ¡Vamos a estar allá! ¡Vamos a la Vereda, porque ya estamos viejos! ¡Vamos a matar a la Vereda! ¡Vamos a guardar andarme joven! ¡Nos vamos a matar al Barranco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!